La invitación a vivir la gracia autónomal con mayor radicalidad. Por eso hoy, los hermanos José Manuel Buñez, Hugo Alexander Stap, Orlando Nuyos, Juan Pablo Gavirio, Héctor Colado, Yana Gavarero, Jorge Chamorro, José Alberto Quintero, Francisco Benavides, Rodrigo Martínez, Javier Tocero, Miguel Ángel Crisales Tocquiz, Robinson Munar, desean renovar públicamente sus votos, y los hermanos Carlos Regalado y Carlos Andrés Obando, desean realizar públicamente sus votos pervertidos. Como signo de haber escuchado la llamada del Señor, y de querer decir, y de querer seguir diciendo sí, a su elección amorosa, comprometiéndose libremente en la fe, a seguir creciendo en amor y fidelidad a su vocación. Vamos en un momento, porque hay algunos hermanos que no... El hermano Carlos Eduardo, Regalado Piedra, nació hace 33 años en Loja, Ecuador, en un hogar con sólidos valores cristianos, conformado por sus padres Carlos y Alicia, y su hermana Yane. Realizó sus estudios con los hermanos de la Salle, y posteriormente con los hermanos maristas, en el Colegio Daniel Álvarez de Loja, donde dedicaba mucho tiempo a tareas agrícolas, en compañía del hermano Antonio Pérez, quien con su sencillez y abnegación, fue el inspirador de la vocación de Carlos Eduardo. Es animado por algunos hermanos más, y tiempo después inicia el aspirantado, dejando a un lado los estudios de ingeniería mecánica que ya había iniciado. Carlos Eduardo realiza su primera profesión religiosa en Quito, el 11 de diciembre de 2006, en manos del hermano Sean Samos, superior general. Actualmente se encuentra en la comunidad de Quevedo, donde se dedica compasión a la educación religiosa escolar. En su tiempo libre disfruta de la literatura clásica y de caminar. Sus hermanos de comunidad lo describen como un hermano alegre, sereno y entregado a Dios y a los niños.